En el año del confinamiento, la Universidad Mayor de San Andrés no detuvo su trabajo. Constituyó el Comité Operativo de Emergencia, orientó con criterios científicos y desarrolló protocolos de bioseguridad con información, medidas preventivas y campañas de diagnóstico sobre el COVID-19, campañas de vacunación en coordinación con el Ministerio de Salud. Realizó la primera Feria Virtual Investiga UNSA 2021 con apoyo de la cooperación sueca y suiza. Desarrolló el portal Sistema de Gestión de la Investigación y Comunicación de la Ciencia. Publicó dos convocatorias de fondos concursables de investigación con fondos de la cooperación para el desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia para la ejecución de cuatro investigaciones referidas al coronavirus SARS-CoV-2 y siete proyectos de investigación aplicada para adaptación al cambio climático. La UNSA, institución estratégica para el desarrollo sostenible de Bolivia.